hola qué tal muy buenas a todos bienvenidos y bienvenidas a este primer hábitat que vamos a hacer de la zona de sudamérica como veis ya tengo más o menos planteada la entrada y como siempre vamos a empezar con una gran plaza en la que pondremos los servicios de o sea de abastecimiento de nuestros visitantes y lo que voy a hacer directamente es poner en la zona de aquí ya sin previo sin previo aviso vamos a colocar la zona de los cuidadores porque después nos quedamos sin zonas y la verdad es que sería interesante que cada zona que empecemos pues sea así con la zona que pongamos los cuidadores que pongamos la zona de los empleados que pongamos la zona de los de veterinarios y tal así que para empezar esta zona va a ser así esta va a ser una gran plaza la cual va a empezar con un caminito así un poquito como de madera vale como veis no sé si ponerlo de madera o ponerlo de piedra la verdad es que como lo puedo cambiar en cualquier momento lo voy a dejar así pero sí que voy a hacer una cosita voy a hacer así solamente con esta parte vale y la voz no es que este color no me gusta vamos a hacer un guiño me parece que fue que ha sido a la zona a la zona de si no me equivoco australia vale para que tenga unos colores que nos recuerden australia vale pues mira vamos a colocar esto por aquí y vamos a hacer como una pequeña entrada con decoración y después de esto vamos a poner las tiendas y vamos a poner también unas zonas de bar de cuartos de o sea de baños de aseos y tal así que ésta sería el principio este sería como no el principio vamos a poner este porque si no va a quedar muy feo de sudamérica como una gran plaza en la que medio pondremos unos cuantos asientos para poder comer veis esta es la entrada y esta es la zona que hemos acabado no sé si lo pondré al principio del vídeo o al final pero ya he terminado de decorar un poquito lo que viene siendo la zona de los de asia vale la he acabado como veis está todo decorado está todo vallado y también tengo una noticia que daros que nuestro elefante han tenido su primer bebé elefante que está por aquí os lo voy a poner un poquito para que lo veáis y le deis la bienvenida están todos por esta zona porque le acaban de poner de comer y la verdad es que a mí me encanta cómo ha quedado el hábitat de los elefantes indios vale lo voy a poner en pausa luego si queréis luego lo vuelvo a poner un poquito para que lo veáis y estas serían las vistas que se tienen desde aquí a mí la verdad es que me encanta o sea cómo ha quedado veis que le he puesto las luces he vallado todo esto y le he puesto la zona de como recreando un poquito el asia o sea a mí me encanta la verdad como ha quedado he puesto todos los asientos papeleras zonas de donativos porque me di cuenta que está todo esto lleno de porquería por lo cual lo urgente fue poner papel veis todo lo llenado de luces se llena de puestos árboles y he puesto sobre todo un poquito de decoración voy a dar una pequeña vuelta para que más o menos lo veáis creo que sí que lo pondré al final del vídeo y será cámara rápida vale porque viene a ser como unos 20 y pico minutos decorando así que no os preocupéis que no lo voy a poner a cámara lenta así si queréis lo veis y no queréis no lo veis todo esto ya digo que pasarán por aquí y lo limpiarán y así ha quedado más o menos toda la zona de asia vale volvamos entonces a la nueva zona de sudamérica a la cual no sé si lo he enseñado porque la segunda vez que grabó el vídeo la primera lo empecé a grabar y no me di cuenta que tenía muteado el micrófono por lo cual os enseño que he adoptado los primeros monos capuchinos vale lo que vamos a hacer es primero para que no se nos olvide vamos a ver qué tal son las instalaciones de sudamérica es la primera vez que lo veo anteriormente nunca he hecho una zona de sudamérica así que es la primera vez que voy a ver qué tal estamos listos a ponerlo primero en las instalaciones para los empleados y esto que se supone que es un como un gran centro comercial ni de coño puedo poner yo esto porque entonces ya es cuando mi ordenador peta y dice chao hasta luego se hace muy bonito no te lo voy a negar pero para el que tengo un ordenador de la nasa el mío no es de la nasa el mío mío así que para empezar un poquito con la decoración vamos a hacer cositas así más sencillitas aunque no es sencillita del todo pero por lo menos queda algo de decorado y ya poquito a poco pues iremos nosotros poniendo la decoración de todo el resto de nuestros y esto que es por dentro vale la sala de empleados es importante que yo no me di cuenta vale a vale tiene sala de empleados y de cuidador pero y la entrada y la salida vale entonces se supone que por aquí vamos a hacer un caminito vamos a usar la plantilla para que no que es totalmente descompensado vamos a ponerlo por aquí y como en este caso pues me da igual que llega hasta aquí pues lo que voy a hacer es esto y por aquí y luego como él ha puesto por abajo lo que viene siendo este caminito no se ve casi nada desde fuera vale lo que sí tenemos que añadir por lo que veo que no está añadido en este edificio es la electricidad verdad vale como no tiene nada como no me bajado nada de la bolsa pues ahora mismo de momento vamos a ponerlo así y como está apartado de todo no les va a molestar a nadie podemos usar esto que tiene más rango el transformador este y luego la cual y así matamos dos pájaros vale yo creo que más o menos quiero poner empezar a poner los hábitats por aquí yo creo que le da bastante bien así que vamos allá vamos a poner esto vamos a volver a poner la colección de sudamérica veamos no me imagino yo muy bien como son las cositas de sudamérica porque no nunca he estado así que pues no me lo puedo imaginar tampoco yo creía que eran edificios más de maderas y tal pero se ve que no que son así así que esto es bambú por lo que veo creo me parece que es bambú ponemos primeramente los baños porque hace un montón de tiempo que no de sitios que no ponemos los baños así que ponemos eso vamos a ver la zona de empleados que no se nos olvide allí teníamos una sala para empleados y una una cabaña de cuidados verdad vale pues lo que nos falta por poner vamos a poner un centro de intercambio porque así a lo mejor tardan menos a lo mejor no lo traen directamente aquí y no me lo tienen que traer desde la otra punta del parque también porque así los empleados que tengan que investigar vienen a este y no se van a la otra punta y luego tienen que volver el edificio de cuarentena vamos a poner también uno por aquí por aquí y veterinario también por si se nos pone mal alguno que no nos lo tengan que llevar al principio del parque y creo que ya porque la sala de empleados está bien y yo no sé si poner una segunda no de momento de momento vamos a dejarlo así ahora vamos a ver la zona para visitante para ello vamos a aplicar aquí y vamos a empezar a poner primero no sé si poner la máquina o ponerlo directamente con tiendas pero este es australia por lo cual eso no me interesa claro que eso vale pero bueno quiero seguir este estilo no quiero y eso bueno vamos a decir podemos porque no me gusta decir vamos a ver si duplicamos aquí vamos a quitar esto que no sea como para que no sea parte del edificio y lo que vamos a hacer es poner uno justo al lado vamos a ponerlo así y vamos a ponerlo así para que no se vea por los laterales y ahora decidimos que podemos poner ahí si en un principio lo que quieres delimitar es la zona y ya luego pues modificó esto y le pongo por ejemplo de y aquí hacemos exactamente lo mismo separamos peor que lo que vamos a hacer es modificarlo verdad vamos a ver ya se me ha vuelto a perder aquí no chicos dana, 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 que me tiras el... perdón ya llevaba mucho sin aparecer los gatitos por allí pero es que se ponen un poco nerviosos porque ellos no entienden que esté hablando por un micro y no les haga caso a ellos así que... y aquí vamos a hacer lo mismo quitamos y ahora hacemos... bueno, hacemos lo mismo dana por favor duplicamos y ponemos... muy bien y ahora para complementar esto pues ya nos faltaría poner las tendas como hemos dicho anteriormente vamos a poner de bebida y de comida por lo cual vamos a quitar Sudamérica y vamos a poner el agua que no puede faltar vamos a quitar esto lo vamos a poner así lo acercamos y ya prácticamente lo tenemos hecho tenemos el agua vamos a poner ahora batidos y ahora comida vamos a poner eh... donde están las patatas fritas había una de patatas fritas, verdad? pizza ah, pues yo recordaba que había una de patatas fritas esta patatas fritas y las pizzas que no se venden mucho pero quizás lo... bueno, los hotos tampoco pero bueno aquí se llaman perritos calientes directamente pero bueno, vamos a decir hotos vamos a ver si ponemos también aunque sea una máquina de expendedora y en este caso vamos a poner aunque hayamos puesto de bebida también la vamos a poner de bebida porque es lo que más suele venderse una por aquí y una gulpi por aquí muy bien, ya taparemos esto, vale? quizás lo que hagamos es y si lo duplicamos directamente no no, no se puede duplicar el techo cojero entero así que cuando ya acabemos con el primer hábitat vendremos y lo pondremos el primer lo vamos a poner por aquí y para... yo creo que si le ponemos cogemos y hacemos así y ponemos esto así, vale? quizás nos deje eh... vamos a ver si... vamos a intentar jugar con el redondeo con el... vamos a... como decirlo con... la delimitación del hábitat poniéndole por fuera este adoquín, vale? para que no sea todo tan igual pues vamos a ver si ponemos... ponemos esto a ver... el macaco lógicamente lo vamos a poner ahorita aquí dentro no sé si es mucho o poco ya eso lo miraré después que es lo primero que tendría que mirar pero bueno yo soy así vale? ponemos esto y ahora en la parte de fuera hemos dicho que era este de aquí que era... me parece el mismo que el otro y así tenemos la separación de la parte de los cuidadores y a la vez pueden andar tanto por esta como por esta yo creo que queda bastante diferente cuanto menos si veo que le hace falta más sitio a los... a los... chimpancés a los monos perdona a los macacos pues lo modifico y le ponemos más terreno bueno de momento vamos a tirar con este y si no lo agrandamos aunque eso ya será fuera de cámara para no... para no... molestar tanto vale vemos por aquí vale? el principal por lo que me está gustando más va a ser este y luego como complemento va a ser este no me parece nada mal vale? vamos a poner el... el... la barrera y en esta ocasión yo quiero que sea un poco diferente pero es que son todas escalables y yo lo que quiero es un hábitat pues así que sea un... un poquito diferente a lo que hemos puesto hasta ahora pero es que sí bueno si os fijáis es como muy metálico verdad? lo que no sé si esto se le puede poner así a ver qué tal bueno si podemos ir jugando con esto este es escalable? no es escalable y nivel 2 bueno pues podemos jugar con esto a ver qué tal lo que sí vamos a hacer es ponerlo un poquito más largo si quiero subirlo mucho porque son como los macacos pues escalarán bastante vamos a ponerlo... bueno vamos a ponerlo al 540 que es lo que hemos estado poniendo hasta ahora y vamos a subir la longitud a 10 a ver si así conseguimos no pues aquí vamos a bajarlo hasta... hasta... jolín tengo un pulso y vamos a... aquí vale bien como no fuera 540 540 lo volvemos a tapar lo volvemos a tapar y ahora volvemos a ponerlo así de vidrio y ahora porque... madre yo me creía que no iba a necesitar eso que simplemente iba a ponerlo resto y punto pero no a ver... vamos a hacer así las esquinas las vamos a poner siempre en este... en este hábitat vamos a ver si podemos ponerla así de... sin... que sea transparente sin que sea transparente lo quitamos y no llega más que de todas formas quitar de un metro en un metro pues... te hace que no... que no quede del todo bien pero bueno vamos a ver si es así por lo menos vale y ahora volvemos a ponerla así así... 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 esta vez así... vale y ahora vamos a ponerla a tope y para allá y así no tenemos tanta esquinita que nos viene bien porque luego ponemos las lutes y nos viene bien tener columnas en medio del hábitat pero bueno vamos a dejarla así vamos a aprovechar una de las esquinitas en esa... ay mira aquí no lo he puesto bueno pues mira vamos a aprovechar esta esquina y le vamos a poner entrada y así pues ponemos este y ahora modificamos este y lo ponemos que no se vea genial ahora vamos a aprovechar para poner el... para traer a nuestros macacos macacos trasladar y lo traemos aquí y nuestro segundo macaco que es este bueno macacos perdón mono capuchino lo estoy llamando macacos y los macacos es el macaco japonés que lo hemos puesto anteriormente pero bueno ya va bien vamos a ver la pseudopedia y en esta ocasión sí que vamos a mirar eh... bueno mira se podrían meter con otros animales vale lo que pasa es que sigo diciendo lo mismo quiero poner muchos hábitats y si lo pongo en el mismo pues no sería... para mí no me gustaría vale yo prefiero ponerlo así y ya está eh... porque también me di cuenta que no le habíamos puesto estimulación por lo cual tuve que... tuve que ponerlo fuera de cámara como no eh... perdón ya no... ya no me acuerdo como se llamaba lo que hemos puesto buah 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 claro que no va no viene que mal no me acuerdo como era eran los capuchinos no? los monos capuchinos porque tal los que hicieron te metes mira que lo he mirado ese pero es que se me olvida como son ya tantas tantas especies eh... mono capuchino cari... ay... ya no se me olvida ah... en... hábitat filtro especie y ahora si el mono capuchino bueno pues bueno pues eh... a ver que encontramos mono capuchino jolín me ha costado encontrarlo vamos a ver les gustan los aspersores pues mira eh si les gustan los aspersores no hay cosa más barata que poner aspersores por el... por todo el hábitat venga otro por aquí vamos a ver vamos a poner yo quiero que sea muy grande pero no quiero que sea uno de los que hemos usado estos son altos pero ya lo hemos usado voy a ver si tengo alguno prefabricado pero que esto es muy feo y esto... esto es un hábitat entero completo pero no quiero pero no quiero a ver vamos a ver si tenemos algo por aquí de koalas eh... pues entonces vamos a poner este para que se pueda subir y vamos a ver otra vez otra vez está dando un montón de entrar pero vamos a ver que ha pasado y este... esto... voy a tener que empezar un... tológico nuevo porque no me está gustando ni un pelo esto voy a tener que estar esperando tantísimo veis otra vez lo tenemos que trasladar manualmente no... no me gusta esto así que a lo mejor esta es la última la... el último digamos... bioma que ponemos dentro de nuestro... diferente... zone y... a lo mejor pasamos ya al siguiente al siguiente zone y empezamos desde cero una nueva franquicia porque... la verdad es que me está dejando un poco... shock el que le pase esto porque... mientras grabó un vídeo que como... como ya sabéis es un falso directo pues yo no puedo perder tanto tiempo en esperar que me lo traigan o no me lo traigan o... bueno ¿dónde estás? mira se llama María bonito... bonito nombre para... ah... María si la están trayendo guay pues entonces con menos razón entiendo por qué no traen al otro vale vienen corriendo con ella vale vale y bienvenida María a tu nueva casa vale son súper chiquititos son súper bonitos así que le vamos a dar un hábitat que le guste vamos a pausarlo para que no se nos haga de noche y vamos a ver qué tal el terreno necesita... necesita... o sea no... perdona necesita... tierra tierra, tierra, tierra tierra... necesita hierba y como... a nosotros nos gusta que haya color vamos a rodear la parte de fuera con hierba o sea... o sea... por aquí... como ahora podemos modificar y poner la parte de dentro por ejemplo con tierra que le hace falta pues ponemos tierra ellos no quieren arena y lo que más tenía este recinto era arena así que... vale... arena... donde más hay arena estamos tapando todo creo yo vamos a ver si sigue bajando vamos a ponerle más hierba corta claro porque cada esquinita que esté dentro pues cuenta así que... todo esto va afuera entonces supongo que más o menos a todos los animales le pasará lo mismo así que tendremos que ir modificando y quitando la arena de todos vale... que vamos a hacer el de este está bien vamos a ir mirando Sudamérica y... tropical y templado muy bien naturaleza continente Sudamérica bueno Sudamérica Norteamérica y Centroamérica o sea... están en todos lados y luego el tropical y templado a lo mejor me... pues lo poniendo tanto no bueno vale uy... me gusta me gusta ya me gusta por aquí eh... vamos a poner uno grande y yo creo a ver... saltar podrían saltar vale... pero no sé si aquí le van a permitir que salte esperemos que no señores del juego que no eh... esto a mí me hubiera encantado ponerlo en la zona de África pero en su momento no... no me gustó pero ahora sí que me hubiera encantado la verdad tal... esto me gusta tal... vale... en el momento en el que nos diga que ya está bien la cobertura y tal... paramos porque hay que ponerle sitios para escalar vale... vamos a poner un bar y como ya está... pues ya está pero vamos a poner plantitas pequeñas eh... que sean por el suelo eh... si... bueno... por aquí si... por aquí por aquí oye... y si ponemos una cosita así vale... quiero... poner eso y hacer como hemos hecho anteriormente cogemos por aquí lo duplicamos y así le ponemos también como una zona a lo mejor cuenta... nos cuenta como un refugio yo creo que sí vamos a ver avanzar y duplicar y... aquí chicos... os cuenta como... bueno chicos... chicos... en este caso creo que era María María... ¿qué tal vas? la estimulación baja y el resto guay hay que ponerle más estímulo pues la... bueno ahora te viene tu compañero y de esto está genial ¿no? me ve... vale... le da igual... vale... vamos a verla que tal ahora le ponemos más... más sitio... uy no espera... antes de que nuestro... que... antes de que nuestro querido animal se ponga malo vamos a ponerle la zona de comida eh... he visto... que le he puesto a los elefantes el estímulo de caja de forraje y... no... al elefante no ha sido... ha sido al panda rojo le pusimos esto y cuenta como comida por lo cual... no le echa de comer al resto de los... de los sitios... no sé... si ponérselo o no... la verdad... ya sabéis yo... que estoy en contra de que lo echen ahí no se lo echen en esto por ejemplo que cabe mucho más... vamos a ponerle la comida... vamos a ponerle la bebida... aquí... un poquito escondido... para que... para que se sientan un poco en intimidad... y... 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 y yo creo que ya... entonces... lo que vamos a hacer es... darle al play... y vamos a ver como va María... María... ¿qué haces María? ¿no te mueves? venga... que tienes una habitación muy grande... María... no... María... María ahora mismo no... no quiere colaborar... vamos a ponerlo en pausa... porque se nos va a hacer de noche al final... con la tontería... y... lo que vamos a hacer es... vamos a intentar construir nosotros... una... algo... vamos a ir... mmm... a esta gente... se supone que dicen que el... perdón... pero... déjame ponerlo... se supone que les gusta el... que la decoración... perdón... de... Sudamérica... es el bambú... yo no tengo por qué decir lo contrario... porque yo... no lo sé... así que si ellos dicen eso... pues... se les creerá... ponemos este... y vamos a ver si ponemos... ahora... esto por ejemplo... no... este... no... que de igual... pues... no... no... así que de igual no lo pongo... a ver... esto... vale... sí... ya por el otro lado... ponemos también... y así... es como una entradita... vale... este es un mini refugio... en el hábitat... las camitas... en el hábitat... las camitas... las camitas... por aquí... bueno... vamos a quitarlo... para que nos lo unan... al edificio... camita... camita... y camita... y lo voy a hacer diferente... porque vamos a usar... la... zona... de... que hemos puesto... de refugio... que yo creo que va a contar... esta y esta... como refugio... la verdad... no me acuerdo de mirar... vale... tienen mucho refugio... así que... vamos a usar los dos... de refugio... pero... lo que vamos a hacer... es que... la otra zona... le vamos a poner encima... una zona escalable... porque como ellos quieren... mucha altura... yo supongo que así... contará... bastante más... vamos a ir allí... venga... y vamos a darle... la construcción... y ahora sí... vamos a buscar... bambú... por ejemplo... yo creo que el bambú... le cuenta... ¿verdad? bambú... o sea que le cuenta... que interacción con él... me refiero... bambú... bambú... y bambú... vale... vamos a subir un poquito... aunque dicen que son 12 metros... vamos a intentar que esto sea... la altura suficiente... luego... vamos a poner este... y... bueno... este... quiero que vaya... en el mismo sitio... en el mismo sitio... por aquí... bueno... no va exactamente... en el mismo sitio... creo... pero bueno... luego... es... hemos dicho que existe... es... o... cuando se te pierde uno... para encontrarlo luego... pues nada... hacemos esto... duplo... ahora... mapas de verdad... y ahora... lo que quiero hacer es... por ejemplo... esta no... porque esta es del color ese raro... este sería... ya lo podemos quitar esto... este ya sería un poquito mejor... pero... si es que yo quiero que sea... más pequeñito... como por ejemplo... esto... a ver... a ver qué tal queda... uy... uy... vamos a ver... uff... hay que tener una patencia... para estas cosas... yo sé que estoy acostumbrado... por ejemplo... a ver la cámara rápida... porque... en la realidad... yo supongo que esto... a lo mejor... verlo... pues puede llegar a aburrir... pero... como... yo... no tengo... más vídeos... ni más temas... que subir... pues... os pongo esto... espero que no... que no... que os guste... o por lo menos... no os guste... vale... ya sabéis... que es un falso... que emplee en directo... si yo estuviera en directo... pues estaréis viendo... esto... lo único malo... es que no interactúe... a lo mejor... alguna vez... sí que lo pongo... para... sí que me las apaño... para intentar interactuar... con vosotros... para hacer un directo... en algún sitio... o lo que sea... pero de momento... prefiero... seguir subiendo vídeos... si queréis... que os haga directo... pedidmelo también... en los comentarios... que yo vea... que queréis algo de... diferente... a ver... vamos a poner esto... aquí... y este aquí... y luego... este es muy grande... con lo cual... vamos a poner este... aquí... vale... sí... y lo que vamos a hacer... es ponerle por fuera... otro para que escale... otro sitio... para que escale... vamos a ponerle un bambú... como este... por ejemplo... un tocho... grandecito... y... se lo pegamos aquí... veis... y así... podría escalar... por aquí... que yo creo que interactúe... igualmente... por si acaso... y este también por aquí... vale... estos dos borditos de aquí... lo que vamos a hacer es... cogemos este... perdona... por los movimientos de cámara... lo doblamos... y lo pegamos aquí... vale... y ahora hacemos... esto... ahí... y si quieres... se pueden poner aquí arriba... vale... pues... yo creo que no está quedando nada mal... vamos a ver si ponemos... estimulaciones para ellos... aquí arriba... para que se... para intentar que suban... con más... asiduidad... eh... uy... pues... la verdad es que tienen... bastante... interacciones... ¿no? ah... no... vale... ya está... vamos a ponerla aquí arriba... eh... por ejemplo... la cajita... pero... no sé... por qué hace esto... la cajita... la vamos a poner aquí... odio cuando Planezo hace eso... porque son cositas que tienen que mejorar... pongo esta por aquí... luego le gusta también... el piano... pues le pon... vamos a ponerle... muchas cositas... piano... bola... eh... pelotita... aquí arriba vamos a ponerle... otra pelotita... uy... si se la ponemos justo aquí... otra pelotita... otra por aquí... vale... yo creo que... con esto estaría bien... un espejo móvil... oye... si se lo ponemos aquí también... un espejo móvil... a ver qué tal... queda... quitamos eso... oye... aquí... vale... guay... vale... pues le damos el play... vamos a... coger a nuestro... donde está... donde va a estar... jaja... si maría no se mueve... maría... vuelvense hija... a ver... venga... vamos a enfocarla... y si no... mira... vamos a darle a trasladar... vamos a intentar... obligarla a que se suba aquí... oye... la altura que tal... maría... 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 vamos a ver la altura... vale... vale... no está nada mal... guay... que tal... que os parece... os gusta... yo creo que está bastante bien... que se lo va a pasar bien... mira... si... interactúa totalmente... y usa esto para bajar... pues genial... mira... está usando todo lo que le hemos puesto... lo usa maría... y traspasa paredes también... porque maría es así de... así de chula... venga... pues... lo vamos a dejar por aquí... como siempre... yo te invito... a que si te ha gustado... le des a like... compártelo... déjame tu comentario... que sabes que es lo más importante... porque me gusta mucho... interactuar con vosotros... os lo digo en todos los vídeos... pero bueno... para que no se os olvide... os lo dice como siempre... mi sobrina... muchas gracias... y hasta el siguiente vídeo... adiós... si te ha gustado este vídeo... dale al like... y suscríbete... besitos... mamá... y suscríbete... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.